El IBEX retrofede y vuelve a alejarse de la resistencia de los 7.600 puntos. Dentro del selectivo destacan los bancos Imelia, los peores de la sesión de este martes. La crisis del coronavirus sigue ahí. Las buenas noticias son que Pekín no ha registrado ninguna nueva infección por primera vez en un mes. En Estados Unidos, los datos macro siguen apoyando el optimismo inversor. El ISM no manufacturero ha sorprendido con su rebote hasta los 57,1 puntos. El repunte de contagios en estados como Florida y California sigue poniendo en jaque, pese a todo, el consumo y la actividad en julio. En Asia, las bolsas siguen de dulce y han cerrado con nuevas subidas tras dispararse este lunes. Finalmente, en Wall Street los futuros vienen con una corrección tras sus fuertes repuntes de las últimas sesiones. Gracias por ver el video.